Escritores con obras ya publicadas y aprendices se reúnen en las calles de San Luis Río Colorado con la intención de generar más contenidos literarios de diversos géneros. Su inspiración principalmente nace en Avenida Hidalgo del Centro Histórico. Leen a los autores clásicos, se inspiran para bosquejar sus nuevos escritos, aprenden de otros y se empapan de temas como es la edición de un libro y derechos de autor. Lo primero que habría que preguntarse es de qué hacer un libro, de qué tema voy a escribir el libro. Aunque hay muchas personas que hacen el plan de publicar un libro sin haberlo escrito todavía, pues en tal fecha voy a publicar un libro de poesías, una novela, un libro de historia, lo que sea. Los participantes provienen de sitios de Sonora y Baja California, quienes se reúnen en la llamada Tertulia de los Viernes, afuera de un pasillo comercial donde hay una librería en esa ciudad fronteriza. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora. Notimex.